Hay una voz Por sobre todas las voces Que agita sus manos Por sobre las otras manos Es quien anuncia Un nuevo comienzo Pero el virus es el miedo Y esa voz es la pandemia Pero el arte es inmune Aunque los hombres y mujeres Pasen de millones a miles Y de miles a cientos Habrá un día una voz Que se elevará por sobre todas Y será la voz de la verdad Y ya no habrá pandemia Ese día llegará En la luz de la luz de la luz de la luz de la luz zingsta La luz de la luz de la luz Asiol Y ya no habrá Gracias por ver el video. Inmune Poder Sonido Sonido El Mune 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegará la voz de la verdad Y ya no habrá pandemia ¡Ese día llegará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!